Jerry fue uno de los participantes más esperados en este desafío 2024, fue el ganador de una edición del desafío y en esta oportunidad está siendo pareja con Caroline. Ayer los dos tuvieron una racha bastante mala, pues tanto Caroline como Jerry tuvieron que repetir la pista. Jerry tuvo un error y muchos al final le dijeron que fue por confiado. Él siempre tiene una energía full, va muy eufórico gritando en las pruebas, pero parece que se desconcentró un poco y se le cayó una de las fichas que tenía, lo cual le causó que tenía que devolverse otra vez al inicio, que le quitó tiempo obviamente a su equipo y por ende esto sumó para que perdieran además de la caída de Caroline. Lo cierto es que mucha gente en redes sociales ya está diciendo que por creído, por confianzudo, por creérselas mucho, vea lo que le está pasando, le piden que tenga más calma, más serenidad a la hora de hacer estas pruebas. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV.